Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar acá. Digo, una situación compleja, un panorama muy difícil. Veíamos una campaña muy potente, lo decíamos recién, por parte del Instituto Gino Germani, que directamente, digo, hablaba en relación a lo que se hace desde las ciencias sociales, qué es lo que generan a nivel social las ciencias sociales. Pero si querés, contanos un poco, primero, tu análisis de lo sucedido hace muy pocas horas el domingo con esta elección, y en segundo término, entender el centro de poner en juego la importancia de las ciencias sociales. Bueno, la verdad es que los resultados de la elección del domingo tenían mucho de previsible. A veces las ciencias sociales se caracterizan por tener baja capacidad predictiva, pero en este caso, aunque muchos sectores no lo quisiesen aceptar o creer, los datos eran bastante contundentes, las encuestas que se habían hecho, que ya venían de hace mucho tiempo, señalando cierto descontento profundo de la sociedad argentina con esas promesas incumplidas de la democracia a 40 años del retorno. Creo que no es el primer momento en el que se manifiesta este malestar, ahora se ha expresado de un modo fuerte, de un modo que tenemos que aclarar que claramente no es racional, porque las razones del voto son múltiples, complejas, hay mucha gente trabajando y estudiando eso, pero también, y como decían algunos de los entrevistados previamente, está claro que una parte importante de ese casi 55% que ha optado por la propuesta de Javier Milei en el ballotage, una parte importante de esa mayoría se va a ver rápidamente disconforme, descontenta, traicionada en alguna medida, y ahí lo que me parece es que hay como un un problema recurrente, ¿no? Que es la democracia que incumple, eso genera más proceso de despolitización, genera más crítica a los políticos, y anula la discusión política, la participación política, el discurso de Milei estuvo muy centrado en esa idea de la casta, la denuncia a la casta, la casta política, en el canto de que se vayan todos, que es un canto que nos recuerda tristemente al 2001 y nos recuerda al modo en que se ha procesado ese 2001, porque el que se vayan todos en el 2001 no era que se vayan los políticos solamente, era que se vayan los políticos, los empresarios, los banqueros, los periodistas, los jueces, era un todos completo, y acá lo que se ha producido es una recuperación de esa consigna que pone a el proceso que estamos viviendo en una aparente línea de continuidad con la crisis del 2001, pero totalmente reorientado, una apropiación indebida de esa consigna que fue una consigna en su momento potente, una consigna con posibilidades de una transformación significativa y que bueno, luego terminó reabsorbida por el orden, por la normalidad, por la dificultad seguramente de mantener ese momento excepcional de activación política, de ciudadanos participando en el espacio público, tomando decisiones, discutiendo, todo eso, bueno, fue abandonado y hoy, bueno, poco más de 20 años después, volvemos a tropezar en alguna medida con la misma piedra, y la respuesta es preocupante, en el sentido de que es un sector de una derecha retrógrada que intenta devolvernos al siglo 19 y que puede decir un montón de cosas en base a una despolitización de las mayorías, una falta de deformación política de las mayorías, una falta de responsabilidad política de las mayorías que en algunos casos, bueno, votaron con desesperación, con este, el otro día alguien decía, esto es como, bueno, se está incendiando la casa y decidieron saltar por la ventana, está bien, es cierto que hay problemas graves acumulados que vienen de los últimos años, pero también que son un arrastre, y que son un arrastre en algunos casos incluso desde el, desde los años 90, hace un rato no se hacía referencia al modo en que se produce la reforma del Estado en Argentina en los años 90, el modo en que se producen las privatizaciones, que ahora están regresando con lo que quedan, casi con los restos de lo que queda del Estado, esa apelación, pero ese discurso hoy recobra esta actualidad desde apelaciones autoritarias, antidemocráticas, que no reconocen derechos, derechos fundamentales, que intenta rever derechos y conquistas que pensábamos que estaban consolidadas en la democracia. Entonces se da la paradoja de que el descontento con las promesas que la democracia no cumplió en estos 40 años nos conducen a un escenario en el que se van a cumplir menos promesas todavía, y en las que las pocas promesas que se cumplieron se van a abandonar, se van a revertir. En el marco de esto, pienso Martín, y bueno, pues un poco ahí lo dejabas en claro, digo, qué sostén va a haber por parte de los sectores, de los mismos sectores sociales que lo votaron, digo, que está muy transversalizado, digo, hay sectores realmente muy necesitados entre todos esos, que también votaron y que daría la sensación de que pueden ser alcanzados por un proceso de ajuste muy brutal como el que se está planteando muy directamente. Y ahí en ese marco, Martín, hay un mensaje de Mónica ahí en el chat que dice, si inhiben recursos, ¿cómo funcionarían las universidades públicas? Ahora solo hay disponibilidad para sueldos docentes. Y ahí hay una preocupación muy grande en el marco de investigadoras, investigadores y de docentes universitarios. ¿Qué puede pasar con la educación superior en el marco de un proceso de ajuste tan grande? Bueno, son solo pistas lo que tenemos. No está muy claro si hay una estrategia de ir guardando silencio de algunas cosas o si realmente estamos ante algunos grados de improvisación importantes en donde disputas internas en la alianza que ha ganado están acomodándose y todos los días cuentan como para ir definiendo lo que se va a hacer a partir del 10 de diciembre. Yo creo que hay un poco de improvisación. Hay muchos indicios de ello. Hay muchos indicios que muestran que los meses previos en todas las elecciones a nivel provincial que tuvimos no había una clara conciencia de la posibilidad de que la libertad de avance acceda a la presidencia porque si hubiesen hecho otras cosas, si hubiesen logrado tal vez tener otros números en el parlamento el parlamento en el que particularmente en el senado, bueno, están en una minoría fuerte y eso plantea toda una cuestión sobre los límites que puede tener el proyecto de transformación que anuncian que es un proyecto que no se puede hacer sin un caudal de fuerza política importante. La pregunta es si puede conseguir esos apoyos, cómo los puede conseguir. Claramente, por ejemplo, el macrismo los pudo conseguir. Ahora me parece que hay una dificultad adicional que es una suerte de trade-off entre la negociación política y el recorte presupuestario porque una cosa es conseguir apoyos en el parlamento entregando recursos a cambio de los apoyos. Otra cosa es si la prioridad es el recorte tremendo del presupuesto que se viene anunciando y que tiene implicancias que, desde mi punto de vista, no son alcanzables. O sea, reducir el gasto público 15 puntos del Producto Bruto Interno, como ha dicho, repetido, sostenido en entrevistas, en debates, en campaña, etcétera, es de una magnitud que prácticamente significa la desarticulación total de todo el sector público en todos sus niveles. Y ahí hace falta una fuerza, una coordinación con los niveles interestatales también, ¿no? Porque recordemos que la reforma del Estado que se hizo en los 90, que fue muy significativa en términos de ajuste, de baja del gasto público, de despido de empleados públicos, de achicamiento del Estado, de privatizaciones, etcétera, se hizo solo a nivel del Estado Nacional, no en los estados provinciales, municipales, etcétera. Para llegar a estos 15 puntos que anuncia mi ley, el ajuste tiene que ser en todos los niveles. Y esto, en relación a la pregunta, bueno, también tiene que ver con las universidades. En los años 90 hubo un proceso de ajuste, fundamentalmente, de los salarios, que es fácil de hacer en el sentido de que en escenarios de alta inflación, simplemente con la no actualización de los salarios, esto ya es una licuación importante. Pero para alcanzar 15 puntos del Producto Bruto Interno tenemos que pensar en algo mucho más drástico, mucho más profundo y que va a involucrar fundamentalmente a las principales fuentes del gasto público. Me refiero al sistema de seguridad social y concretamente a las jubilaciones. Si hay 5 millones de jubilados tienen todos los números porque eso explica la parte más significativa del gasto público. Entonces, sí, seguramente las universidades se verán comprometidas en su funcionamiento. Hay que ver cuánto puede y se anima a avanzar con el arancelamiento. Que, nuevamente, esa es una de las reivindicaciones del retorno a la democracia, que se cumplieron, por lo menos se cumplieron parcialmente, ¿no? Porque no olvidemos que algunas universidades nacionales en los años 90 aplicaron sus aranceles, como la Universidad Nacional de Córdoba. Pero, en términos generales, una de las promesas sí cumplidas de la democracia, luego de la noche de la dictadura y de los arancelamientos de la Universidad de la Dictadura, había sido, bueno, la gratuidad de la universidad. En este camino, Martín, digo, está un poco aliado, ¿no? Ves la universidad, pero también es la investigación, la lógica de persecución muy fuerte que se vio durante el macrismo contra investigadores e investigadoras, digamos, esa lógica casi como de escrache por redes sociales, de grupos de bots persiguiendo, diciendo barbaridades en muchos de esos casos, enmarcando una lógica brutal, digo, persecutoria. Y vemos algo de eso en este macrismo 2.0, en esta lógica Milley. Digo, ¿cómo evaluás el proceso de aquí en más en el marco del CONICET, en el marco de algunos otros centros de investigación muy centrales para la vida cotidiana de Argentina? Sí, a ver, me parece, por un lado, hay una desconsideración general hacia la ciencia, pero en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, el problema se redobla, porque también hay un cuestionamiento a la utilidad de las mismas, que es un poco lo que intentamos responder con la campaña que hicimos a la que te referías hace un rato, y vuelvo sobre eso ahora en un par de minutos. Me parece que a nivel ciencia en general, con la aclaración significativa de que la inversión en ciencia en Argentina no resuelve de ninguna manera el recorte que están anunciando, sí me parece que la decisión es, bueno, si algún sector privado quiere hacer inversión en ciencia que lo haga, y el Estado se retira de esa función. Y esto, desde ya, bueno, tiene impacto en los organismos científicos, particularmente del CONICET, que es el más emblemático, el que más ha crecido en los últimos 20 años. No será la primera vez que el CONICET está en cuestión, que está con recortes en su funcionamiento, en su presupuesto, etc. Es preocupante desde ya. Ahora, la cuestión de las ciencias sociales, que me parece despertinente para nosotros, para CLACSO, es un eje significativo, porque ahí lo que tenemos es el carácter profundamente ideológico de la propuesta de Milley y del futuro gobierno. Por un lado, porque hay una denuncia permanente a la idea del adoctrinamiento, las ciencias sociales como adoctrinadoras, que a su vez viene también de la mano de la denuncia del marxismo cultural, con una bolsa extraña que mete dentro del marxismo también a todo el mundo, ¿no? Es una utilización muy laxa de la idea. Y además, curiosamente, una recuperación del marxismo como enemigo, como que atrasa varias décadas en el sentido de que nos reinstalan en el discurso de finales de los años 80. Milley no solo reivindica al gobierno republicano de Ronald Reagan, al gobierno conservador de Thatcher, a la caída del muro de Berlín, sino que nos ubica en ese escenario, que la realidad es que es un escenario que ha quedado totalmente superado por la evolución del mundo. Esto es lo que también lo lleva a leer con ese mismo clivaje el papel de China a nivel internacional, desconsiderando la relevancia que tiene, la significación que tiene para nuestro comercio exterior, para las inversiones, para un montón de otras cuestiones. En alguna medida, el discurso de Milley atrasa, atrasa en este sentido, atrasa también por lo que dije al principio, porque nos remite al siglo XIX. No solo a un siglo XIX que no existió, o esto también es importante decirlo, ¿no? Es mentira absoluta, no resiste ningún análisis histórico, ese relato de Argentina como primera potencia del mundo a finales del siglo XIX. Argentina no era la primera potencia del mundo, era un país con un montón de problemas, con un montón de desigualdades, pero además sin ninguna ley laboral, sin ningún derecho laboral. Un país que en el momento en que festeja su centenario, en 1910, no se ve envuelto en esas contradicciones, en esas tensiones del modelo agroexportador, que ya para ese momento son evidentes con el proceso de crecimiento y surgimiento de la clase trabajadora. En 1910, la mitad de los festejos que se habían previsto no terminan de organizarse, o se demoran por las huelgas de los trabajadores, de todos los gremios, que reclamaban cosas tan básicas como la jornada de ocho horas y el descanso semanal, que no existía, que no se aplicaba, porque no había ninguna regulación estatal que hiciese cumplir normas que hoy nos parecerían básicas y que parece que a Milay no le parecen básicas, le parecen intervenciones del Estado que restringen la libertad. En relación a las ciencias sociales, vuelvo a lo que me habías preguntado al principio, la cámara que hicimos desde el instituto, buscó en alguna medida, y la estamos siguiendo, la vamos a seguir en las semanas que vienen, mostrar otras formas en las que las ciencias sociales intervienen en la realidad. Nos parece que, bueno, parte del discurso de cuestionamiento a la ciencia se respondió con la referencia a la ciencia que produce vacunas, a la ciencia que produce satélites, y que esa no es la ciencia que hacemos nosotros, y no por ello nosotros somos menos científicos que un físico o un biólogo. En ese sentido, nosotros hicimos en el instituto, que es un instituto más de los muchos que hay en la Argentina, una compilación de intervenciones concretas de equipos del instituto, que fueron marco para la realización de leyes, para la fundamentación de fallos judiciales, para intervenir frente a actores sociales distintos, transfiriendo, originando políticas públicas, y bueno, la verdad es que hay muchísimo. Son innumerables los ejemplos que podemos dar de las ciencias sociales haciendo actividades de transferencia concretas, directas, que transforman la realidad, que contribuyen al cambio social. Así que nos parecía importante poder mostrar eso, mostrar que las ciencias sociales hacen aportes significativos. Ahora, dicho esto, es fundamental también aclarar que esto no implica ninguna desvalorización de la producción de conocimiento por la mera producción de conocimiento. Nosotros creemos que el conocimiento teórico que producen las ciencias sociales es fundamental y que también tiene su modo de traslado a la sociedad de modos diversos que a veces son difíciles de medir o de presentar en esta tiranía de la escasez de tiempo, de espacios, de caracteres con la que nos movemos. Pero son las reflexiones que se hacen en las ciencias sociales las que permiten que la agenda pública discuta, que se introduzcan nuevas problemáticas, nuevas terminologías. Eso, desde ya, nos parece que es fundamental. Ahora, hemos sacrificado en esta campaña esa referencia para centrarnos en mostrar que también las ciencias sociales hacen intervenciones, transferencias, producen conocimiento y tiene impacto social, conocimiento que se vincula con la extensión en el caso de las universidades. Bueno, hay distintos modos de llamarlo con sus particularidades, pero hay muchísimo, muchísima partición de conocimiento articulada con transformaciones concretas, reales, de actores sociales, públicos, privados. Martín, pensaba ahí que es central, ¿no? Digo, campañas así que intervienen también en los discursos públicos porque sabemos que las lógicas de muchos medios de comunicación que terminan aportando estos discursos facilistas, de las ciencias sociales no sirven, no terminan aportando, no suman y que ahí que el chino-germani salga con fuerza hacer una campaña en el cual pone en el eje otras cuestiones de los discursos dominantes. Sabemos que no son las mismas herramientas, que no son la misma cantidad de público porque es muy difícil y porque se alimentan también de medios masivos de difusión, pero son centrales a la hora de contrariar algunos discursos muy brutales. Aparte, después son excusas casi perfectas para justificar reducciones de presupuestos y otra cantidad de cosas muy, pero muy barbáricas. Martín, sabemos que van a ser tiempos complejos, sabemos que vamos a seguir hablando, vamos a seguir dialogando para que nos ayudes no solo a reflexionar, sino saber dónde están parados, dónde están paradas, qué es lo que están haciendo en el marco de seguir planteando ideas en profundidad, de reflexionar y en el marco, obviamente, del pensamiento crítico. Así que, Martín, un placer enorme como siempre cruzarte, verte y gracias por ayudarnos a pensar. Bueno, gracias, Gustavo. Nos estamos viendo.